El presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, presentó ante la Asamblea Nacional un informe sobre la evolución económica y perspectivas 2023, en el que se destaca el crecimiento del sector exportador e inversión extranjera, una economía emprendedora y de negocio sumado a una política fiscal que generó recursos para el crecimiento. En 2022, la actividad económica mantuvo una trayectoria de crecimiento que se reflejó en todos los sectores. Así, la evolución del Producto Interno Bruto al tercer trimestre de 2022 muestra que todas las actividades económicas están en la senda de crecimiento, independientemente que, por períodos o estacionalidades, una u otra actividad pueda mostrar reducción en su desempeño. Así mismo, de acuerdo con datos del Índice Mensual de Actividad Económica de noviembre de 2022, se confirma que la economía está en curso a terminar el año conforme a lo previsto. Reyes agregó que las actividades vinculadas al servicio y comercio han tenido buen dinamismo y con altas tasas de crecimiento. Con altas tasas de crecimiento interanual en las actividades de hoteles y restaurante, transporte y comunicaciones, intermediación financiera y el comercio. Por el lado del gasto, las exportaciones y el consumo privado lideraron el impulso económico en 2022, siendo las exportaciones un factor de fortaleza de la economía en un contexto de buena demanda y altos precios internacionales de los productos exportables. El empleo se continuó recuperando, el empleo formal aumentó y se redujo el subempleo. Esto se manifiesta en que la tasa de desempleo abierta continúa disminuyendo, aunque la tasa de participación laboral permanece por debajo de los niveles del primer trimestre de 2020 previo a la pandemia. Lo que obedece un fenómeno global asociado a los efectos de la pandemia del COVID-19, el cual se manifiesta en que hay una menor proporción de personas en edad de trabajar que se encuentran activas laboralmente. La tasa de desempleo formal se ubicó en 24% de la población ocupada, aumentándose, mientras que la tasa de subempleo se redujo al 38.3%. Por el lado de la afiliación al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el número de afiliados alcanzó 783.384 en diciembre de 2022. Estos datos están acompañados de lo que vivimos, de lo que vemos en nuestras carreteras, de lo que vemos en nuestros hospitales, de lo que vemos en Ocotal, en Bilwi, en Chinandega, en León, de lo que vemos en los puentes, de la posibilidad de esa conexión que tenemos con el Caribe, tanto del sur y del norte. Estos datos están complementados o más bien están reflejando una realidad. Para este año se proyecta un crecimiento del 3 al 4% con una inflación que se reduzca entre un 5 y 6%. Noticias 12, Darlen Tellez.